¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Seguimos probando la habilidad de Lila. El día de hoy la vamos a calar en BR, clasificatoria en escuadra random. Ya nos cambiamos un poquito el outfit, ahora ya nos vamos un poquito más de Lila, ¿no? De acuerdo al nombre. Entonces, pues vamos a intentarlo, vamos a darle a ver qué sucede, a ver qué pasa. Esperemos y se puedan poner en práctica las habilidades. Hay que darle a los carros, hay que tumbar enemigos, utilizando rifles, el arma o las armas rifles. Bien, pues ya vamos entrando a la partida y nos tocó Bermuda. Vamos a ver a dónde deciden irse estos muchachones, pues yo no llevo el mando. Vamos a ver para dónde quieren irse primero. Ok, vamos a caer en Rinanville. Vamos para Rinan. Entonces yo me suelto. En teoría vamos a caer todos aquí. Pero no sé si viene gente, entonces... Pendientes ahí. Me vine un poquito más atrás. A las monedas. Y creo que aquí también tenemos armas. No, no estoy seguro. Vamos a checar. A ver... Sí, tenemos arma. Bien. Ok, yo creo que ya estamos bien. Estamos clean. Estamos finos. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Disparó, eh. Oigan, no me había dado cuenta que tiene un tatuaje en la espalda y es un control. No me había dado cuenta de eso. Ok. Ok, aquí hay caja de muertes. Aquí va a haber gente. Aquí debe de haber gente, Georgie. Estos vatos disparando nomás. Ah, ahí se va. Ahí está, ya lo vi. ¿Lo vieron? Ahí está. Enemigo a la vista. Cuidado. Se va a dar la vuelta, ¿no? No lo puedo poner ahí. ¿Vieron cómo revivió? Asesinato doble. ¿Cayó un regalito ahí? Dale con los sentidos de choque. Puse un portal go. No lo veo. Vamos a ver ahí qué está pasando. Asesinato triple. Perdimos a uno o no. Ah, no. Estamos todos vivos. Qué buena onda. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Por aquí yo maté al otro. Vamos a ver. Pues no traía nada. Acabamos de revivir, pero igual. Algo es algo, ¿no? Vamos a ver, tiramos esto. Vale, pues vamos bien. Traemos tres kills. Si los congelamos por ahí y todo eso. Vamos bien, vamos bien. Voy a tener que regresarme a revivirlo. Lo siento. A ver. Ok. Pues ahora tengo que alcanzar a mis compas porque me regresé a revivir este vato. Típico que se separa, ¿no? Quiere andar jugando solo. Pensando que lo van a revivir. Luego no lo revivimos y se elimina de la partida, güey. Míralo. Allá va separado. Tiene una kill. Ay, no. No, ya no lo levanto. Puede estar campeando todos para que no lo oyen. Todos están campeando, güey. No lo puedo ya levantar. Una pared. Una pared. Una pared. Ay, no. Es que es lo que les digo, güey. Hombre. Una kill. Bueno. Pues subimos heroico de la forma que no me hubiera gustado subir. Pero bueno, pues se logró. Subimos esta temporada ya heroico. Y pues nada, bueno. Vamos a tener que dejar esta partida para subirla. Vale, pues acabamos de subir heroico en esta partida. Realmente no fue tan increíble ni nada. Pero bueno, pues aquí está. Ya estamos en heroico. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Pórtense bien. Chao.